La televisión más abierta que nunca. Tenemos cinco minutos para hacer esta beseta. Está muy fácil, me quería hacer. Es nada más mezclar lechuga, zanahoria, pepinos, queso feta y cebollita en un bowl. Perfecto. Y le vas a agregar roast beef, que pocas veces usamos roast beef en este programa. Es la primera vez que vamos a usar. Es un embutido que pueden encontrar en salchichonería. Te voy a pasar una espátula para que empiece a trabajar. Perfecto. Yo creo que quien me invitó sabía que yo soy medio mala cocinando. Entonces dijo, algo sencillito. Algo sencillito. Puede perderla, nena. Ay, mi vida, claro que no. Pero te voy a contar que es una receta fácil. Aquí en este programa nos dedicamos a hacer recetas fáciles que las amas de casa las puedan hacer rápido. Rápido, sí. Están como cansadas de estar todo el tiempo en la cocina. Sí, pero además se ve muy bueno. Muy buena. Y saludable. Y si usted quiere ser un poquito vegetariana, le puede quitar la carne y ponerle atún. Por ejemplo, si usted come atún, puede ponerle atún y está perfecto. Y yo estoy aquí, Fer me dijo que tostará muy bien los piñones, hasta que sean doraditos. ¿Verdad, Fer, que me mandaste a hacer eso? Sí. No, bueno, bueno fuera, no. Bueno, bueno, sería un placer. En general en México no se come mucho piñón, ¿o sí? Fíjate que no. A mí es una de las nueces que a mí no me gusta. Y está carísimo, aparte es carísimo. ¿Pero qué creen? Sí tenemos mucho piñón en México. ¿Sí? Sí, exactamente. Yo casi no lo como, pero sí me gusta. ¿Ah, sí te gustan los piñones? A mí me parecen... Comer todo. La verdad es que cualquier cosa de comida... Te gusta toda la comida, te gusta... Eso está padre, esto es divertido. Te voy a poner tus piñones ahí, corazón. Va. Tensas en tostados, ahora sí ya. Ok. Y estoy empezando a calentar el panpita, porque ahorita con tus hermosas manos vas a tener que hacer un aderezo también, corazón. Ok. Lo voy recogiendo aquí para que quede nuestra cocina súper limpia, que eso es lo más importante. Si no quieres poner toda, no la pongas toda. Ok. Eso es lo bueno de tener a las actrices guapas, lindas, cantantes, cocinando. Y las pones a cocinar. Y las pongo a cocinar, ¿cómo no? Eso está padre en el programa. Perfecto, corazón. Ahora sí, mira, que a lo mejor te puedes ir más con este tenedor a separar las tiritas. A mezclar, ¿no? Y ya tenemos listo nuestro pan. Y yo voy a ayudarte para que no nos vayan a empezar a presionar con el aderezo. Vamos a usar mayonesa, tantita leche y tanto vinagre de cincha. Ok, te va a robar esto que se entras bien, perfecto. Y me va a atravesar. Ok, ya estamos listos. Me gusta. Me gusta cuando... Me gusta hacer y me gusta cocinar cuando la gente está contenta. Y eso me parece lo más bonito. Es que yo creo que la comida es guau, ¿no? Digo, yo pienso que comer es uno de los grandes placeres de la vida. ¿Arocero les gusta el arroz, niños? ¿Por qué nunca me habían dicho? El arroz chino. Nuestra, deliciosa. A ver, ¿qué tal? Quedó buenísimo. Ah, oye, os salto a ponerle sal. ¿Sal? ¿Vas, corazón? Y voy a sacar mi pimentero de bolsillo. Ok. ¿Y eso lo cargas en la bolsa? Ese que usualmente traigo yo en mi bolsa. Por cualquier cosa que yo cocine en algún lado, estamos listos. ¿Ok? Perfecto. Fer, qué gusto que hayas venido. Qué bueno que nos estás promocionando nuestra obra. Muchísimas gracias. Vuelveme a repetir los horarios, por favor. A la gente que no se pierda, Menage a Troyes, en el teatro, en la sala Chopin, que está en la colonia Condesa, de viernes a domingo. ¿De viernes a domingo? Boletos en taquilla y Ticketmaster. ¿Y con quién estamos otra vez? Alejandro Tomasi, Sergio Zurita y Fernanda Castillo. Yo creo que van a pasar un muy, muy buen rato. Qué bueno que es lo más importante. Y mira, corazón, ya terminamos estas dos. ¿Y qué te parece si les pongamos tantito aderezo? Aderezo. Aquí encima. Ve, fue de verdad muy rápido. Hasta yo lo pude hacer. ¡Mi vida! ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias!